Hola, vengo de Yohualicha, en Coetzalán, y pertenezco a una organización de mujeres El mole se prepara, lleva chivofle, chile ancho, jitomate, canela, clavo, sal y se tiene que preparar con, se tuesta en el comal y se muele, o sea, se hierve y luego se muele el metate Lo que es nuestra comida, que no lleve nada de dulce, es este, únicamente sal y ya como les decía, nada más lleva chile ancho, chivofle y tomate, canela y clavo es algo picante Pues lo que estoy viendo aquí, que les pareció bueno, que ya se me acabó el monte de pasta y pues, me estoy arrepentiendo de no hacer más para haber atraído mucha Nada más participamos con este tipo de eventos a dar a conocer nuestro mole tradicional Bueno, nosotros venimos de Jicotepec, Pueblo Mágico Nosotros venimos participando con comida típica de Jicotepec, así como lo que es el café y algunos vinos y licores presentando en Jicotepec el mole El mole que está hecho, este, pues, lo que es con chiles guajillas, chinancho, chile guajillo, cacahuate como lo hacen allá y le ponen también allá a saúco lo que es la manteca y lo dejan, este, lo dejan freír con todas las demás especies que es tomillo, mejorana este, laurel también le ponen y la joncoli también la joncoli tostado también lo fríen con lo que es tortilla bolillo y un poquito de plátano y de hecho, todo lo que nosotros vemos aquí este, será en la región el, el mole, bueno, es típico de allá de esa forma puesto que tiene dos partes de Jicotepec tanto la muy picosa como la muy dulce entonces, el mole de Jicotepec incluye las dos cosas al mismo tiempo tanto lo picosa de los chiles como lo dulce de las frutas que es el plátano y también le ponen azúcar mejor que comentarles